Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar que he organizado a su fin para hablar de los CDAs de Trio2Bank. Muchas gracias a todos por asistir. Como habéis podido decir todos con facilidad, no soy Patricia Suárez, soy Marisa Proto Mártir, soy la responsora de servicios legales de la asociación y abogado en ejercicio. Y bueno, pues hoy me toca a mí introducir, presentar y moderar este webinar que espero que sea de mucho interés y sobre todo de mucha ayuda para todos. Como sabéis, los CDAs es un producto de inversión que se presenta por Trio2Bank de una forma muy especial, comercializándolo fundamentalmente por las finalidades sostenibles y por las finalidades no estrictamente especulativas a las que se dedica Trio2Bank. Y como sabéis también, los tenedores de Trio2Bank, porque el banco ha cambiado las reglas del juego a mitad de partido, pues se han visto atrapados en sus inversiones en una especie de corralito, de manera que en la actualidad ya han perdido parte del valor de su inversión y se espera que en un futuro más o menos inmediato la pérdida sea todavía aún mayor. El objetivo de este webinar es, por tanto, informar sobre las características de este producto y sobre las posibilidades que ofrece el derecho para pugnarle su adquisición y reclamar el dinero invertido. Sin más preámbulo, os presento a los dos letrados que nos acompañan hoy, que son abogados con mucha experiencia en derecho bancario y derecho de consumo, colaboradores de ASUFIN desde hace bastante tiempo, y que hoy, bueno, pues nos participan en este webinar, porque además son, como creo que sabéis todos también, porque se ha publicado en prensa, abogados que tienen experiencia en este producto específicamente y, de hecho, han ganado ya una sentencia estimatoria que ha sido publicada en prensa. Tenemos de un lado a Iñaki Iribarren y, de otro lado, a Jorge Iribarren, que luego nos hablarán. Iñaki ejerce como abogado en Pamplona desde hace más de 14 años y ha sido responsable de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache, así como de diferentes amigas de diferentes ayuntamientos de la comunidad foral de Navarra. Por su parte, Jorge tiene también más de 20 años de experiencia y tiene despacho abierto en Tudela y Pamplona y está especializado, como hemos dicho antes, tanto en derecho bancario como en derecho de consumo. Como todos sabéis, antes de empezar, siempre os ofrecemos la oportunidad de participar en una encuesta que nos sirve un poco para ubicarnos y, sobre todo, para que luego nuestros letrados puedan resolver las preguntas que os surjan convenientemente. Nuestra compañera Ana va a compartir ahora la encuesta. Como veis, en la pregunta número uno, ¿sabes los que son los CDAs de Triodos Bank? La segunda, ¿has invertido en estos CDAs de Triodos Bank? La tercera, ¿qué explicaciones dieron sobre el riesgo que suponía este tipo de inversión? Y la cuarta, ¿si estás interesado en reclamar? Ahora, cuando terminemos la encuesta, comentaremos un poco la misma y enseguida daremos paso a Jorge y a Iñaki. Os recuerdo, mientras tanto, que las preguntas y respuestas debéis formularlas en el apartado preguntas y respuestas que hay abajo en los iconos que ofrece Zoom, preferiblemente porque el chat se colapsa y es difícil distinguir lo que son comentarios de lo que son preguntas y respuestas, por lo cual os pedimos, por favor, que las formuleis en este apartado específico. Y al terminar el webinar, intentaremos solucionar el máximo posible. Creo que tenemos ya, más o menos, los resultados de la encuesta. Pues como veis, casi un 56% sabe lo que son los CDAs, han invertido en CDAs, esto pues tiene mucho sentido, que sepas lo que compras, y hasta un 67% nos dice que no les explicaron los riesgos que podía suponer este tipo de inversión, un 11% que recibió la información pero que era incompleta o inadecuada, y hasta un 33% estaría interesado en reclamar, y un 56% estaría interesado en reclamar en función de lo que se pudiese recuperar. Bueno, pues a esta última opción, que es la que tiene más dudas, intentaremos responder en este webinar y al final a través de las preguntas y respuestas. Y sin más preámbulo, Iñaki, te doy la palabra y comenzamos. ¿Iñaki? Parece que está teniendo algún problema. Os escucho, ¿me escucháis? Sí, tienes que activar la cámara otra vez, por favor. Iniciar vídeo, cuando le doy, me sale... No puedo iniciar su vídeo porque el hospedador lo detuvo. Bueno, no pasa nada. Empece a compartir, que lo importante es la presentación, si te parece. Vale. Vale. Comparto, Marisa, comparto yo la presentación. Eso es. Vale. Estaría, ¿no? Ya te la están compartiendo, creo. Vale. Sí, ya puedes empezar cuando quieras. Vale. Muy buenos días. Como bien ha presentado Marisa, soy India Gribarren. Os voy a contar un poco lo que es los CDAs. Ya ha adelantado Marisa un poco lo que es yo, pero en principio para que entendáis de dónde vienen y sobre todo cómo se han comercializado y cómo ha ido el desarrollo, digamos. En este caso, los certificadores de depósito para acciones son un producto comercializado por triodos como un producto de ahorro sin riesgo, con una alta rentabilidad y con fácil liquidez, pero realmente tenían un riesgo 6 de 6. triodos en España entra hace, digamos, una década. Cuando entran los CDAs o cuando empiezan a comercializarlos, lo comercializan como un producto no complejo. Esa calificación de producto no complejo conllevó a que se haría de una forma que, pues, con una información, digamos, más laxa, más vaga en cuanto a lo que se obliga aquí por normativa de mercado de valores a la información, a entregar a los clientes el perfil de los clientes que puedan realizar estas inversiones y, sobre todo, en este caso, el test de conveniencia, el test de idoneidad. Triodos Bank no ha hecho a ningún cliente durante toda su comercialización de los CDAs un test de idoneidad, algo que es obligatorio. El test de conveniencia sí que lo ha hecho, pero empezó a implantarlo a partir de 2016, porque a partir de 2016, digamos que hace un cambio estratégico viendo que estaba comercializando un producto realmente complejo como si sería un producto no complejo, cambia esa calificación y empieza a informar o empieza a programar que es un producto complejo y es un producto con una calificación de riesgo 6 de 6. Triodos, digamos que es un banco diferente a lo que son los bancos tradicionales. Los bancos tradicionales, veas el Santander, son sociedades anónimas las cuales hacen, digamos, ampliaciones de capital de grandes cantidades para que los accionistas puedan entrar a esas ampliaciones. En este caso, Triodos no puede funcionar así. Triodos, con los CDAs, hace lo que estos bancos tradicionales de una vez, digamos, hacen una ampliación de capital de mucho dinero, Triodos con los CDAs se va ampliando el capital con cada compra de estos CDAs. En este caso, las compras de los CDAs lo que conlleva es un crecimiento del banco, porque al final tiene mayor liquidez, pero aquí estaríamos hablando de que generaría una obligación de que siempre haya más compradores que vendedores. ¿Por qué nosotros pudiéramos entender que, en este caso, estamos ante un sistema piramidal? En este caso, los CDAs han funcionado durante 40 años, desde que empezó en la matriz en Holanda, y el funcionamiento ha sido porque había más compras de CDAs que ventas. Cuando falla el sistema con la pandemia, viene una situación en la que no hay tantas compras y, por lo tanto, quien compra CDAs con ese dinero se utiliza para pagar, digamos, los rendimientos o los dividendos a los ya titulares de los CDAs. Entonces, al haber menos compradores interesados en CDAs, ese sistema piramidal va cayendo, digamos. O sea, no hay entrada de liquidez que permita pagar los rendimientos a los que ya eran titulares de los CDAs. Entonces, colapsa el mercado interno y regulado que tenía triodos para la venta, cotización de los CDAs, compra y venta, y decide que no puede funcionar con este sistema y, por lo tanto, tiene que tomar decisiones. Un poco por explicar la cronología de lo que ha sucedido, o, digamos, desde ese momento, triodos, ¿qué acciones ha ido ejercitando? Triodos, en marzo de 2020, que digamos que es cuando los titulares empiezan a ver que hay algo raro con esos productos que habían contratado, se produce por primera vez en marzo de 2020. En ese mes, triodos decide cerrar por primera vez el mercado de manera temporal. Este cierre de mercado, digamos que triodos intenta valorar si se equilibran las compras con las ventas. Según triodos, sigue habiendo más solicitudes de ventas que de compras y el mercado no remonta, por así decirlo. Y en octubre abre una nueva ventana para ver si reflota, digamos, que, en opinión nuestra, esa nueva ventana es para paliar el descontento que se estaba generando con los titulares porque veían que se había cerrado el mercado, algo que no se les había informado, y en octubre se abre una ventana con un mínimo de ventas que podía hacer cada uno de los titulares para ver si ese descontento que se había generado se consigue paliar. Algo que no se hace y definitivamente el 5 de enero de 2021 deciden cerrar el mercado sin dar más explicación y sin dar una solución más que simplemente que el mercado ha colapsado, que ese mercado es inviable como se conocía hasta ahora y que van a buscar soluciones. Bajados unos meses, digamos que el mercado continúa cerrado y el 31 de diciembre de 2021 toman la decisión de manera unilateral de reducir el precio del valor nominal del CDA que cotizaba en el último momento en ese mercado interno más del 30%. Eso conlleva una pérdida ya directa de los titulares de ese 30%. Sí que Triodos primero anuncia por el descontento de los titulares que se produce consecuencia de lo que ha pasado en el mercado y que han hecho un ajuste y que no se preocuparan los titulares porque solo era a nivel fiscal que no era el valor nominativo del título sino que solo era a menos efectos fiscales. Algo que no es así porque cualquier titular de CDA que entra en su banca electrónica si ve a cuánto está cotizando su CDA o la última cotización de su CDA son 59 euros. Eso conlleva que tu valor nominal se ha reducido más del 30%. O sea que no es a menos efectos fiscales sino que es el valor nominal. Además, el 31 de enero de hacer esa reducción se ya anuncia un nuevo mercado porque el mercado interno regulado era insostenible y se busca la alternativa de un mercado multilateral. Ese mercado multilateral digamos que es un mercado totalmente diferente al mercado que se había informado a los clientes. Es un mercado, el mercado normal era un mercado interno regulado que no había una volatilidad y que estaba bastante controlado en cuanto a la variación del precio y en este nuevo mercado digamos que se parece más a un mercado bursátil que al mercado que se había informado y que se conocía en la cotización de los CDAs. Ese, digamos que durante el tiempo desde que se lanza el 31 de octubre de 2021 no hay más comunicaciones sobre el mercado y la última noticia que han tenido los titulares de los CDAs es el 17 de octubre del 22 cuando a cada uno de los titulares les llega un email en el cual se les informa que ya está aprobado ese nuevo mercado multilateral y que se implantará dentro de unos meses. Esa implantación del mercado multilateral ya se está anunciando y se ha anunciado que el precio de los 59 euros que está cotizando el valor nominal no es el precio que va a tener de salida en el mercado que será Triodos quien haga los ajustes necesarios para fijar un precio de salida. Obviamente ese precio de salida lo harán más bajo de los 59 euros para que sea atractivo para que entren nuevos vendedores. Por lo tanto ya solo con aceptar ese sistema nuevo y entrar en ese sistema el titular va a ver que la salida del precio ya no van a ser 59 sino que van a ser menos y luego ya entras a un mercado más parecido al bursátil especulativo en el cual el precio va a estar regulado por la oferta y la demanda pura y llanamente. Entonces previsiblemente nosotros no sabemos lo que va a pasar ni nadie con ese mercado pero previsiblemente es muy difícil que haya compradores interesados en un producto que ha pasado todo lo que ha acontecido y que os hemos ido contando entonces digamos que Triodos ha ido dando pasos de manera unilateral para ir solventando el problema que ha tenido el problema que ha tenido viene de que el mercado o la previsión de información de lo que era el CDA no era sostenible y al no ser sostenible ha tenido que buscar alternativas que nos parece muy bien la búsqueda de alternativas pero si las alternativas no son las que se informaron el titular debería de poder elegir si quiere que entrar a ese nuevo mercado con los riesgos que conlleva o que le devuelvan su dinero porque sea incumplido o se han cambiado digamos esas reglas del juego ahora os va a explicar un poco mi compañero Jorge cuál es la situación de los CDAs después de ese de ese email que han recibido los titulares y cuál es la situación que creemos que es muy importante porque Triodos no ha informado de esa parte simplemente ha informado que se va a salir al nuevo mercado multilateral y poco más pero sí que jurídicamente y en cuanto a derechos del titular esa salida al nuevo mercado va a ser muy importante hola buenos días no sé si me oís todos pero me imagino que sí creo que no hay ningún problema que me diga Marisa por si acaso hay algún problema yo creo que no está ok Jorge perfecto pues bueno en primer lugar queríamos agradecer a su cliente por la oportunidad de explicar a esos posibles clientes que puedan tener que puedan entender que ese problema que tienen ahora con sus ideas lo puedan llevar a través de la plataforma y en segundo lugar agradecer a mi compañero Inyaki por la explicación y lo que bueno me ha dejado poco que decir yo un poco lo que queríamos un poco explicaros era ya he explicado un poco hasta donde nos ha llevado Triodos pero pues bueno pues una estrategia entendemos nosotros que es silenciosa por parte de Triodos para colocarse ellos y por pensar en su situación no pensar en la situación de esos clientes que firmaron esos ideas con las condiciones y con esas información que es el factito como ha comentado Inyaki estos días se celebró la junta extraordinaria donde un poco a todos esos titulares hablar sobre esa implantación definitiva de ese mercado multilateral que bueno conllevaba estratégicamente la culminación de los casos de esos ideas porque Triodos lo que ha hecho es una estrategia que conlleva consecuencias muy graves a los titulares los cuales tendemos que tienen que empezar a presionarse y a dar una solución si quieren recuperar ese tiempo nosotros decimos esto y ya lo adelantamos en unos artículos antes de que ellos moviesen ficha porque porque las acciones que se ejercitan en las demandas de los titulares de las CDAs en todos esos procesos judiciales que estamos interponiendo que se están interponiendo prácticamente a diario tienen un plazo para esos titulares que los titulares desconocen en la mayoría de los casos en principio estamos una opción de modulidad con el rol de visión del consentimiento que tiene un plazo de cuatro años para hacer la reclamación desde el momento en el que tenemos nacimiento de hacer esa reclamación y en segundo lugar tenemos una acción de indemnización por daños y perjudicios con la resolutoria que tiene un plazo de cinco esa como la otra porque no estamos hablando de que cuando se acerra el mercado es el año 2020 porque lo estamos hablando del 2024 o 2025 por tanto esa acción de nubilidad que es la más beneficiosa para el titular porque los descomputan desde la compra finaliza dicho plazo en marzo de 2024 y para la ejecución indemnizatoria o resolutoria que es menos beneficiosa porque los ingresos solo desde el momento yo he interpuesto la demanda finaliza de derecho plazo en marzo de 2020 luego Iñaki os dará unas bueno dará unas un breve una breve información sobre la manera de interponer las demandas y cuáles son los pedimentos que hacemos en los suplicos de las mismas con esas peticiones subsistentes eso es alarmante porque realmente tenemos esa capacidad de reacción estamos hablando que estaríamos hablando del 2024 y 2025 pero realmente aquí pues cada día nos encontramos que BIO2 va moviendo fecha en principio parecía que el sistema multilateral puede ser que empiece en febrero o sea en el segundo semestre del 2023 pero es que ya si fuese no es al sistema multilateral pues bueno tendríamos otra serie de problemas pero es que ya en febrero en el segundo semestre del 2023 pues ya los plazos que tenemos para imponer las correspondientes los pedimientos ya se nos se nos antojan muy cortos entendemos que aquí hasta aquí bueno hasta aquí es la parte más técnica y jurídica de lo que debería ser normal cuando se creen cumplimientos relevantes que conllevan error o beneficio del consentimiento o daños a los circulares de un producto ¿qué puede pasar y qué va a pasar cuando ha sido esa junta extraordinaria que conlleva esa implantación del nuevo mercado multilateral? BIO2 en principio ha manifestado en el email que se os mandó a todos los afectados creo que fue el 17 de octubre del 2000 o sea la semana prácticamente la semana pasada el 17 de octubre en el cual ya decían que iban a implantar un mercado multilateral en el cual todos vosotros tenéis que hacer unos movimientos tenéis que hacer unos movimientos tenéis que haber de alta en una una especie de forma porque era la plataforma la que iba una plataforma que iba a utilizar ese sistema multilateral entendemos que nosotros lo que hemos planteado a todos los todos los afectados por las CDAs lo que hemos dicho es que comuniquen a criodos el que ellos no están dispuestos a ir a ese sistema nosotros recomendamos eso por un motivo o sea por un sencillo motivo y es por ejemplo lo pongo a modo de ejemplo porque igual lo entendéis con más facilidad si yo no hago una reclamación de los de mis bueno de la reclamación de esos CDAs de triodos yo reclamaré porque ha habido un incumplimiento contractual porque ha habido un vicioso consentimiento porque no la información yo esos CDAs yo me admito el ir a ese sistema multilateral me encontraré con una situación que yo ya estoy permitiendo ir a otro sistema que era el que no habíamos aceptado en un primer momento el que ellos han modificado multilateralmente y yo ya me voy a un sistema multilateral en el cual el banco va a decidir con una oferta y una demanda cuál es el precio de sus CDAs y cuál no va a ser el precio de sus CDAs y una vez que ese valor baje o suba yo sí que voy a hacer una reclamación entre verdadero ¿por qué decimos esto? con las acciones de la popular con las preferencias y con las subordinadas que tenía la gente con el banco popular que realmente si hubiesen reclamado las subordinadas en las clientes como hizo pues realmente todos esos procedimientos en el 99% de los casos se ganaron y el cliente recuperó todas las cantidades que tenían subordinadas el banco popular también movió en el momento esas subordinadas esas preferentes en algunas ocasiones las canjeaba por aquí el cliente aceptaba ese el cliente aceptaba ese canje y subía a un mercado bursátil en el cual esas acciones subían y bajaban según la bursa esas acciones perdieron todo su valor ya veníamos de unas preferentes de unas subordinadas de unas cuentas maqueadas etcétera 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 de unas cuentas más que maqueadas falsificadas entonces esos clientes perdieron todo su dinero el cliente que ha ido a reclamar las subordinadas ya estamos diciendo que prácticamente en la mayoría en la mayoría de los casos ganó esos procedimientos y recuperó todo su dinero pero el cliente que fue a ese canje de acciones fue al sistema bursátil ya no ha recuperado todas esas canje de acciones pero pues ha dicho oiga usted usted fue a ese mercado bursátil y ahora no usted no venga aquí a reclamar algo que tendría que haber reclamado antes de ir a ese mercado bursátil y ver cómo ha funcionado ese mercado en este caso nos faltaría lo mismo si yo hubiera al sistema multilateral que me puede pasar pues que esas acciones en la mayoría de los casos van a perder van a perder su valor pues por final yo creo que de todos los más o menos hay un cálculo de unos 7.000 7.000 clientes de tríodos de CDAs de accionistas de esos 7.000 la mayoría me imagino que hay gente que está reclamando pero si hay gente va a los CDAs de esos 7.000 nadie va a comprar en el sistema multilateral ¿por qué no va a comprar? pues realmente un producto que ya viene con una o sea ya viene un producto que ya es tóxico y es un producto que nadie va a querer o sea no juicio nadie va a comprar y por el contrario todos los que van en el sistema multilateral van a querer vender esa entonces la oferta y la demanda que me está planteando a mí tríodos que el valor va a ser de la demanda va a haber muy poca demanda y va a haber mucha oferta por lo que el valor de todas esas CDAs ¿vale? entonces nosotros entendemos que de esa manera silenciosa se ha acotado ese plazo para reclamar se nos está planteando unos problemas de cara a esas a esa posible a ese sistema multilateral entonces lo que recomendamos es que todo el mundo o sea que nadie vaya al sistema multilateral que nadie hace ese sistema multilateral luego pues bueno se planteen las demandas o que por lo menos se comunique que no se está de acuerdo con ese sistema multilateral porque lo único que nos van a pensar es problemas de cara a ese de los CDAs y a ese sistema por lo que en principio pues bueno estrategias a seguir pues bueno ya sabemos la estrategia silenciosa la nuestra no tiene que ser tan silenciosa la nuestra se tiene que enterar de cuál es nuestra estrategia y la estrategia es o poner la correspondencia de demanda en este caso a través de a su fin o a través de los abogados a su fin o a través o en su caso hacer la reclamación extrajudicial diciendo que no se puede ir a ese a ese sistema multilateral que lo único que nos va a funcionar es y en principio yo con esto dejaría porque ya nadie nos va a hablar ni aquí del perjuicio generado por las CDAs y en principio de la situación que se ha creado y luego si es con las preguntas que nos vayáis haciendo ya os iremos ni aquí si quieres seguir con el tema del perjuicio general gracias Jorge a ver os voy a poner un poco en situación primero de lo que es la situación judicial digamos en cuanto a los CDAs para explicaros un poco como bien ha dicho Jorge cómo se fundamentan las demandas cuáles son las acciones que se ejercitan qué se suplica en cada una de las acciones y cuál es la consecución económica de cada una de las acciones que sean estimadas o no y luego un poco la situación de por qué las reclamaciones pueden ser viables o pueden ser satisfactorias en cuanto a las demandas nosotros llevamos planteadas ya más de 200 demandas a nivel nacional en los diferentes partidos judiciales del domicilio del consumidor en este caso a su fin focalizaremos todas las demandas en el domicilio de a su fin que es en Madrid entonces sí que al final nos va a dar una seguridad mayor porque van a estar todas digamos focalizadas en el mismo sitio y veremos que los veredictos pues van a ser menos acotamos los veredictos pero ya eso es a nivel estratégico en cuanto a lo que son los procedimientos estamos viendo que los procedimientos se están están transcurriendo todos de una manera similar la defensa la misma en cuanto a que Triodos lleva una argumentación que es la que la que está desarrollando desde el principio cuando empezamos a primeros de año ya a hacer procedimientos judiciales ahora no ha cambiado la estrategia como sabréis viendo que ha salido los medios de comunicación y Marisa lo ha indicado al principio obtuve obtuvimos la primera sentencia favorable de CDH en este caso a primeros de septiembre en el juzgado número uno de Pamplona a día de hoy ya hay dos sentencias favorables que es también en Pamplona en el juzgado de primera instancia número cinco por lo tanto digamos que vamos un buen camino y lo que se está ejercitando se está ejercitando con fundamentación jurídica con argumentación sólida en este caso las acciones que se presentan en la demanda son digamos dos ramas de acciones una acción de la unidad y una acción de indemnización o resolutoria como antes ha explicado Jorge os voy a explicar por qué son esas acciones y luego cómo las ejercitamos esas acciones se ejercitan porque la enulidad entendemos que ha habido una información que no ha sido clara que no ha sido concisa que no ha sido detallada en cuanto a lo que eran los CDAs en elementos esenciales y análisis de riesgo del producto para el cliente y ha conllevado que si el cliente hubiera sabido la situación actual del CDA no hubiera contratado ese producto en segundo lugar se presenta una acción indemnizatoria años y perjuicios con la resolución contractual porque ha habido una serie de incumplimientos que ha conllevado que lo que sería inicialmente la información de los elementos esenciales y análisis de riesgo hayan cambiado totalmente aquí vamos a la parte o al fondo digamos del problema que hay a día de hoy construidos y como lo extrapolamos a la parte jurídica en este caso las acciones es importante se presentan de manera jerarquizada hay una acción principal que son las de la rama o la familia de la nulidad y que de manera subsidiaria va la indemnizatoria ¿por qué lo hacemos así? porque las acciones de nulidad son acciones que se reclama un principal al igual que las indemnizatorias y unos intereses legales al igual que las indemnizatorias diferencia las de nulidad los intereses legales computan desde cuando tú hiciste las compras hasta que tengas la sentencia eso nos va a llevar un lapso temporal de bastante tiempo si hiciste las compras en 2012 2013 2014 cuanto antes las hiciste más vas a poder cobrar porque al darte la nulidad de las compras se entiende que tiene que pagarte triodos esos intereses legales de tu dinero desde que se hicieron esas compras porque se entienden nulas en el caso de la indemnizatoria se cobraría menos y por eso se hace de manera jerarquizada porque con la nulidad cobras más que con la indemnizatoria en la indemnizatoria esos intereses legales irían desde cuando tú presentas la demanda ya no es desde cuando hiciste las compras sino que desde cuando presentas la demanda hasta la sentencia por lo tanto se acota bastante digamos ese lapso temporal para el cobro de esos intereses legales por lo tanto entendemos que es importante jerarquizarlas porque hay una diferencia en torno a un 15 o un 20% de lo que se reclama si estiman la acción de nulidad frente a la acción indemnizatoria las acciones digamos que ambas dos tienen más o menos digamos unas troncales las troncales es la situación que tenemos a día de hoy en contraposición con la información que se entregaba Triodos ha ido haciendo digamos las contrataciones con dos con dos documentos en la mayoría de los casos con un análisis de riesgo donde se valoraban los elementos esenciales del producto y con un test de conveniencia en algunas ocasiones el test de conveniencia digamos que hasta 2016 era un test que tenía cuatro preguntas que no informaba de nada después a partir de 2016 cuando Triodos cambia digamos esa estrategia que ya lo denomina como producto complejo digamos que implementa alguna pregunta más pero tampoco hay mucha información en ese test de conveniencia como para poder entender que se ha informado al titular de los verdaderos riesgos del producto en este caso yo creo es opinión nuestra el documento igual más esclarecedor es ese documento de análisis de riesgo en el cual digamos que se analizan los elementos esenciales o los puntos esenciales del producto en este caso hablamos del precio del mercado y de la liquidez primero os explico lo que se informaba y luego os explico la situación de ahora en cuanto al primer punto que sería el precio en ese análisis de riesgo y en el folleto informativo y en toda la información que Triodos aportan los procedimientos que son más de 800 folios en ninguna de ellas el precio del CDA se informaba que pudiera reducirse si Triodos tenía resultados positivos lo que se informaba es que el precio del CDA iba vinculado con el valor contable de la entidad y que si la entidad tenía beneficios el precio del CDA elevaría y la entidad tenía resultados negativos el precio del CDA se reduciría ¿qué ha pasado con el precio? si vamos a las cuentas anuales que ha presentado Triodos que son hechos públicos y notorios porque están publicadas vamos a 2019 2020 y 2021 y vemos que hay 50 20 y 40 millones de euros de beneficio que ha tenido en esos años por lo tanto si el 31 de diciembre de 2021 se deprecia el valor nominal del CDA en más de un 30% esa información entregada no corresponde con lo que ha decidido Triodos porque si a mí me han informado que el precio va en función del valor contable y mi banco Triodos ha publicado unas cuentas en el 19 en el 20 y en el 21 con millones de euros de beneficio porque a mi titular del CDA el valor nominal me lo han depreciado más de un 30% por lo tanto entendemos que estamos ante el primer punto del análisis de riesgos que informaba Triodos que se ha desvirtuado por completo entre la información y la realidad el segundo punto que sería el mercado igualmente el mercado únicamente Triodos informaba que había un mercado no había posibilidades de que había más ese mercado era un mercado interno y regulado estaba controlado por Triodos para que no hubiera especulación en los CDA para que el precio no tuviera una volatilidad para que estuviera protegido ese mercado como hemos explicado anteriormente Triodos ha hecho que ha colapsado tampoco sabemos si es verdad no es verdad pero lo que sí que sabemos es que al titular de CDA no se le informó que había posibilidad de que existiera otro mercado por lo tanto esa salida o esa aprobación al mercado multilateral que antes ha explicado muy bien mi compañero Jorge que hay que tener cuidado con esa salida porque Triodos está acotando el plazo de reclamarlo desvirtúa totalmente esa información del tipo de mercado de hecho el perfil de los titulares de CDA la gran mayoría no son inversores digamos puros o avisados son más bien ahorradores que no hubieran contratado un producto de riesgo en ninguna de las ocasiones y mucho menos hubieran aceptado un mercado como es el multilateral parece más al bursátil por lo tanto este segundo punto también muy importante siendo una de las troncales al día de hoy se ha desvirtuado se ha incumplido o como queramos llamarlo porque ese mercado que se te informó ya no va a existir y va a ser un mercado totalmente diferente y luego por último el tema de la liquidez la liquidez por mucho que se intente decir que esa liquidez no es absoluta porque va a haber un momento que se implante el mercado multilateral y se podrán vender yo no tengo por qué aceptar ese mercado multilateral yo no tengo por qué aceptar una liquidez de más de dos años que lleva desde el día de hoy si nunca me has informado algo así en la información que Trio 2 entregaba se decía que no tenían una liquidez inmediata como serían las acciones bursátiles pero que no había mucha demora en lo que son las ventas de hecho los trabajadores de Trio 2 en todas las oficinas que hablaban de siete o diez días a todos los clientes los cuales nos han contado su experiencia en cuanto a esa liquidez a día de hoy es absoluta como decimos lleva más de dos años yo si quiero recuperar ese dinero no lo puedo hacer ¿qué informaba Trio 2 sobre la liquidez? lo que ya hemos dicho pero es que la única posibilidad de cerrar de que tú no pudieras hacer líquido tus CDAs era porque no hubiera compradores en el mercado y la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente si yo no puedo vender mis CDAs ¿cómo va a haber compradores en un mercado cerrado? o sea Trio 2 me está informando de que la única posibilidad de no hacer líquido mi CDA es porque no haya compradores pero ese no es el problema el problema es que han cerrado el mercado y es inviable que pueda haber compradores y ni siquiera puedo sacar a la venta mis títulos por lo tanto entendemos que este tercer punto también se ha desvirtuado y estas serían las razones mayores con las cuales los procedimientos tienen una alta viabilidad y se va a poder conseguir recuperar el dinero por los titulares que han invertido por el engaño o por esa información que no era concisa no era concreta ni detallada y sobre todo había omisiones de lo que pudiera suceder y con esto un poco acabamos la explicación ahora como empieza el turno de preguntas pues si se han quedado alguna con dudas os podéis hacer llegar muchas gracias Iñaki Jorge muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias a los asistentes os recuerdo a los asistentes que os vamos a pasar una breve encuesta de satisfacción que es muy importante para nosotros que nos ayuda a mejorar y aprender de nuestros errores y también para terminar quiero recordaros que tenéis acceso al puerpán que se ha autorizado en esta ponencia para consultarlo en el panel de socios de la web de Asufin y de nuevo muchísimas gracias a los letrados a los asistentes y que tengáis buen resto de día gracias